Se lo informaba desde el arranque del programa, ayer los gobiernos de Suecia y Finlandia advirtieron a sus habitantes que es posible que venga una guerra de gran intensidad y los instaron a prepararse, a tomar medidas en caso de que esto ocurra. Y vamos a hablar al respecto con dos mexicanos que viven justamente en Suecia, Leslie Alfredson, con quien hemos platicado ya antes en el programa. Ella es una emprendedora sueco-mexicana. Y en Finlandia se encuentra Luis Orozco, con quien también hemos platicado anteriormente. Creo que la última vez que hablamos con ambos fue cuando estos dos países decidieron sumarse a la OTAN con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Y les agradezco que estén nuevamente con nosotros. Leslie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pascal? Como siempre, un gusto saludarte y muchas gracias por permitirme compartir este suceso tan importante para el mundo. El mundo está cambiando. Gracias, gracias, Leslie. Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días, México. ¿Cómo están todos? Pues aquí hablando con ustedes de lo que está pasando, que bueno, es interesante. Bueno, ya entraremos en detalles. Entonces, Leslie, empiezo contigo. Entiendo que el gobierno sueco distribuyó algo así como cinco millones de libritos, de panfletos o folletos con la información básica que necesita conocer la población de cómo protegerse en caso de que se dé un conflicto armado de grandes dimensiones. ¿Qué es lo que trae esta publicación? Esto es correcto. De hecho, aquí lo tengo en mis manos. Lo recibí, pues, la madrugada de este día. La primera página viene un mensaje que me lo traduje y se los voy a leer, que es un mensaje que dice lo siguiente. A los habitantes de Suecia, vivimos en tiempos de incertidumbre. Hay guerra en nuestro entorno. El terrorismo, los ciberataques y la desinformación se utilizan para dañarnos y afectarnos. Para enfrentar estas amenazas, debemos mantenernos unidos y asumir la responsabilidad por nuestro país. Si somos atacados, todos debemos ayudar a defender la independencia y la democracia de Suecia. La resiliencia se construye cada día junto con nuestros seres queridos, colegas, amigos y vecinos. En este folleto aprenderás cómo prepararte y qué hacer si ocurre una crisis o guerra. Tú eres parte de la preparación de Suecia. Este folleto que nos llegó son 31 páginas, en donde viene ahora sí que un instructivo de cómo pasar, sí, llegar a este momento de crisis o guerra. También nos menciona algo muy importante en las primeras páginas, que es lo que se llama la defensa total, o que le llaman en sueco el total forschwärtsplicht, que quiere decir que todos los ciudadanos y residentes de Suecia, aunque no sea ciudadano sueco, entre los 16 y 70 años, incluyendo extranjeros, tendremos la responsabilidad del caso de que sea esta la situación de participar para proteger al país. O sea, tomar las armas, pues, si es necesario. No las armas, dependiendo tus habilidades, porque hay quienes han ido para cursos que saben manejar armas, pero a lo mejor en tema de servicio, a lo mejor haciendo comida, conocimientos de fermería, etcétera, pero todos tendríamos que prestar un servicio participativo. Por alguna manera, es correcto. Bueno, gracias, Leslie. Luis, ¿cómo le comunicaron los finlandeses esta información? ¿Por qué medio? Bueno, hubo una conferencia de prensa donde la directora de comunicación del Ministerio del Interior lanzó un... lanzaron un website, en nuestro caso es un website, que recopila toda la información en caso de preparación para cualquier crisis. El mensaje en Finlandia es mucho menos rimbombante, también porque Finlandia lleva preparada desde la Segunda Guerra Mundial para cualquier eventualidad. Entonces, o sea, acá se habla, por ejemplo, de que prepararse para situaciones de crisis no hace que éstas sean más probables, sino que la preparación es una habilidad ciudadana como leer y escribir. Y la idea de que sea una guía online es porque en esta guía también se puede actualizar más fácilmente. Y, por ejemplo, el tipo de información que tiene es cómo prepararse para un corte prolongado de electricidad o agua, interrupciones prolongadas en Internet o en servicios bancarios, fenómenos naturales como tormentas o incendios forestales, o crisis prolongadas como una pandemia, como nos ha tocado a todos nosotros, o un conflicto militar. Entonces, o sea, en Finlandia, como el país ya está preparado en general, y en Finlandia, o sea, el concepto de defensa total del país existe desde el 45, pues esto básicamente fue una nota chiquita en el periódico y ya. Y ya. Bueno, Leslie, a ver, bueno, le pregunto a ambos, como mexicanos residentes en Suecia y Finlandia respectivamente, ¿les preocupó esta situación, esta comunicación o la posibilidad expresada a través de las autoridades de que en los lugares donde ustedes viven ahora pudiera sentirse las repercusiones de un conflicto armado de gran escala? Mira, como lo comentó Luis, también aquí en Suecia hay esta cultura de la prevención. Acostumbrados a eso. Por décadas, Europa, Suecia, Finlandia, Dinamarca, pues siempre se ha escuchado de las amenazas rusas. Entonces, digamos que no es como algo nuevo para nosotros. Sí ves, desde que entramos a la OTAN y empezó este ejercicio de que íbamos a entrar a la OTAN desde hace dos años, pues sí ves una mayor movilización militar, de que hacen ejercicios militares, etcétera. Pero lo que yo te puedo decir con fuentes de expertos en este tema aquí en Suecia, para poder negociar mejor en enero, ¿no? Cuando entra Donald Trump al poder y que va a tener mejores cartas para negociar. Eso es lo que nos comentan los expertos suecos. Entonces, no se respira ese ambiente de miedo. No. No, para nada. No, no, no. En el caso de Finlandia. O sea, y lo que iba a decir, por ejemplo, que en el caso de Finlandia, o sea, como te digo, fue una nota chiquita en el periódico de que se actualizó la información, porque este tipo de guías han existido desde antes. Acá la noticia importante de esta semana son dos. Una, que, por ejemplo, Finlandia tiene, Helsinki tiene esta semana el evento de startups e inversores más grandes. Uno de los eventos de startups e inversores más grandes del mundo, que se llama Slush, que vienen 13 mil personas a Helsinki. Y también la otra noticia acá es que hubo un corte en dos cables de internet. Sí, submarinos, ¿verdad? Leí eso. Y Alemania, sí. Dos cables submarinos de internet, uno entre Finlandia y Alemania, y otro entre Lituania y Suecia. Y justo hace un par de horas, tuvo lugar la conferencia de prensa de las autoridades, y pues no están culpando a nadie, no están diciendo nada, pero simplemente están informando que pasó esto y que se va a arreglar, ¿no? Entonces, o sea, es lo que te decía. Acá no, o sea, no es, la guía no es solo para, en caso de un conflicto bélico, es en caso de cualquier otro tipo de cosa. Cualquier contingencia. De crisis o guerra. Cualquier otra, cualquier contingencia. Entonces, o sea, como tal, pues la gente ya lo sabe, los finlandeses siempre han estado, o sea, preparados, el país siempre ha estado preparado, porque además, o sea, Finlandia no era parte de la OTAN. Entonces, o sea, por ese lado, no, no se respira, al contrario. O sea, te digo, la situación es normal. O sea, bueno, lo único normal es que ahora tenemos todos los restaurantes llenos por toda la gente que vino a estos eventos que están en Helsinki, pero nada más. Ya, entonces no hay una sensación de pánico en ninguno de los dos países. No, no, para nada. No, como te lo comentamos, estamos muy acostumbrados a esto, estamos muy acostumbrados a hablar a esto, a la cultura de la prevención en todo sentido. Yo creo que también lo que da mucha, mucha paz, que desafortunadamente no es el caso de nuestro país. Es que tenemos, yo tengo gran confianza en el gobierno sueco. Los ciudadanos suecos también tienen gran confianza en su gobierno. Entonces, bueno, sabemos que si estamos, si estuviéramos en un peligro inminente, se nos haría saber y se tomarían las acciones pertinentes. Entonces, yo te puedo decir que no percibo eso. Y a lo mejor está de más la pregunta, pero se las hago, en el caso de ustedes dos, para nada estar pensando en, en este momento, regresar a México. No, no, o sea, yo voy a México de vacaciones. O sea, pero... Juliacán. O sea, no, para nada son. No, o sea, te digo, también esa idea de decir de que es que se están preparando para la guerra. No, o sea, están preparados para cualquier contingencia. Por eso fue, como, como esta fue una noticia internacional, la verdad estuvo en, en muchos medios del mundo, pues dijimos, vamos a preguntarle a quienes viven allá, que ya han estado con nosotros en el programa y que nos digan realmente cómo se está viviendo en, en sus respectivos países. Exacto. No, y te digo, incluso cuando nos, cuando nos llegó, bueno, cuando a mí me llegó el mensaje de, de, de tu equipo, yo me quedé así de, ¿qué, de qué están hablando? Porque, o sea, acá fue, acá básicamente, sí, sí, ¿qué pasó, no? Porque, pues acá, o sea, básicamente se actualizó la guía, se publicó en internet, salió una notita en el periódico de que se actualizó la guía y tan, tan. Ya, bueno, yo creo que es, lo decías, por supuesto, un poco en broma y un poco en serio, Leslie, el caso de, de, de Culiacán, pero creo que es interesante el contraste, como en un país o en dos países, en Finlandia, pues las medidas se toman mucho antes, se informa a la población, esto para que la población esté tranquila y sepa qué está pasando. Y desgraciadamente en, en muchas ciudades mexicanas, Culiacán, entre ellas, pues de repente la población se topa con que está en medio de un conflicto armado y sin información por parte de la autoridad. O sea, y lo, lo dije en broma y no, porque es la verdad. O sea, nosotros sí estamos, o sea, yo, yo sé en dónde está mi refugio. Bueno, todos los lunes, primero de mes, se toca la alarma en todos lados, lo sabemos siempre, a las tres de la tarde se hace el ejercicio, se toca la alarma. ¿Y a dónde vas cuando suena la alarma? No, no vas a ningún lado, solamente es un ejercicio para escuchar que la alarma funcione. Todos sabemos que va a sonar la alarma el primer lunes de cada mes a las tres de la tarde. Y no haces tú nada, ¿no? Es un simulacro. Pero yo tengo perfectamente ubicado en dónde me podría refugiar, que normalmente son, pues puede ser en escuelas, o pueden ser también edificios que son antiguos, que también tienen refugios abajo, ¿no? En el sótano. O sea, tenemos muy localizado en dónde está, y es esta enorme cultura la prevención de cómo hacer, cómo actuar, y que este librillo no solamente te dice respecto a qué comer, sino te dice cuánta agua o cuánta comida necesitas para sobrevivir. Eso te iba a preguntar, y no sé si sea igual en Finlandia, ¿dieron recomendaciones de qué tener en casa en cuanto a productos? Sí. ¿Y ambos lo hacen? Pero fíjate, la recomendación ya existía. Lo que añadieron en esta edición, y que incluso lo dijeron, fue que tengamos dinero en efectivo porque ahora las emergencias también pueden ser que haya disrupciones en los sistemas de pago. En los cajeros y demás, entiendo. Y como acá, acá la gente ya casi no usa efectivo. Sí, sí, se paga todo con el celular, ¿no? Exacto, con el celular o con la tarjeta, ¿no? Entonces, de débito o de crédito. Entonces, o sea, lo que añadieron a la recomendación, además de, mira, ten tal cantidad de agua o fíjate que tengas tal cantidad de comida o así. ¿Y si lo hacen ustedes? Recuerda tener efectivo porque si es una disrupción a los sistemas de pago. Pero, o sea, te digo, es como... Rutinario. No sé, es normal. Bueno, pues queríamos platicar este tema con ustedes. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado nuevamente en el programa. Gracias, Leslie Alfredson y Luis Orozco. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Un fuerte abrazo para ambos. Gracias, gracias. Son las 10 con 28 en el Tiempo del Centro. Gracias. Gracias. Gracias.